Día noventa y cuatro nueve. Atención el movimiento urbano de la República Dominicana, se ha estado comentando mucho en los últimos días, ha estado sonando bastante el asunto esto ya de los renovados premios El Soberano dos mil trece, antiguos premios Cassandra, estoy viendo por ahí unas informaciones que hablan tanto de Black Jonas Point como del lápiz consciente, se dice por ahí que se está tratando de buscar la manera de que, de enfriar al lápiz por decirlo así, saben que hace unos años, lápiz consciente grabó un tema atacando obviamente a los premios Cassandra, ahora llamados El Soberano, y se está buscando de que una especie de perdón para el lápiz consciente para que sea nominado en esta ocasión. Pero tomando en cuenta lo que va a suceder en esta próxima entrega ya de los premios El Soberano, se dice que Black Jonas Point es uno de los favoritos en la categoría de artista urbano del año, la gente sabe que son cinco, el máximo de personas que se nominan en cada categoría, y yo quiero saber de manera consciente, de manera justa, vamos a nominar ahora las cinco personas que a tu entender, los cinco artistas que a tu entender deben ser tomados en cuenta para ya los próximos premios Cassandra o más bien premios El Soberano dos mil trece en esta entrega. Cinco artistas urbanos del país. ¿Cuáles son esos cinco que tú entiendes que deben estar o que deben ser tomados en cuenta para esta próxima premiación? Llama para acá. 809-221-2116. De manera justa, dime tú. ¿Quieres que te diga? Y los nominados son. 809-221-2116. Dime tú, ¿cuáles son esos cinco cantantes que deben estar nominados ya en la categoría de artista urbano en la próxima entrega de los premios El Soberano? 809-221-2116. ¿Tú entiendes que debe estar Mozart La Para? ¿Tú entiendes que debe estar Black Jonas Point? ¿Tú entiendes que debe estar Lápiz? ¿Perdonar a Lápiz? ¡Ay, no! ¡Hello, buenas! Cinco nombres, dime. Dime. Dime tú. Ok, bueno, está bien, Dios mío. ¡Hello, buenas! Y los nominados son. Lápiz Consciente, sigue. Mozart La Para, sigue. Black Jonas Point. Tequeteque. Los Tequeteque. Viene Piquete. Sigue. Y el Chuape, son cinco ya. Y la Materialista. El Chuape y la Materialista. Viene Piquete. ¡Hello, buenas! ¡Hello! Y los nominados son. El Alfa en la casa. Sí, sigue. El Lápiz. Sí. Ahora con Piquete. Tres. Viene Piquete. La Nueva Escuela. Cuatro. Viene Piquete. Y Melime. ¿Quién? Melime. ¿Quién? Melime. Viene Piquete. Si tú lo dices. ¡Hello, buenas! Y los nominados son. Bueno, el Lápiz. Lápiz. ¿Quién? Poeta. Poeta. Mozart La Para. Mozart La Para. Vamos a meter al Alfa también. El Alfa en la casa. Como el show del año, Maquero y Valteredia. ¿Eh? Como el show del año, Vaquero y Valteredia. ¿Me dejaste a Black Point fuera, abusador? Ah, no, 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 pongo remesaje. ¡Saco a Black Point! ¡Hello, buenas! Buenas. Y los nominados son. Mozart La Para. Uno. Chimbala. Dos. Black Point. Tres. Y el Alfa. Cuatro, falta uno, sigue. Y el Lápiz. El Lápiz. ¡Hello, buenas! Hello. Y los nominados son. Black Point. Black Point. Uno. Mozart La Para. Tres. Los Tequetetes. Cuatro. Y Chimbala. Cinco. ¡Hello, buenas! ¡Hello! Y los nominados son. Black Point. Black Point. Uno. Mozart. Dos. Tiene Piquete. Chimbala. Tres. El Inmel. Cuatro. Falta uno. Y los Tequeteques. Los Tequeteques. Y el Piquete. ¡Hello, buenas! Y los nominados son. El Lápiz. El Lápiz. Tiene Piquete. El Alfa. Dos. Mozart La Para. Tres. Y Chimbala. Cuatro. Falta uno. Y el Chuape. ¿Quién? El Chuape. El Chuape. Tiene Piquete. Oh, qué es lo que está pasando. Espérate. Espérate, muchachos. ¡Hello, buenas! ¡Hello, buenas! 809-221-2116. ¡Hello, buenas! Hola, mi amor. Y los nominados son. El Alfa en la Casa. Uno. Eh, Chimbala. Dos. ¿Quién más? Eh, dos Tequeteques. Tres. El Chuape. Cuatro. ¿Quién más? Ay, ¿cómo se llama este? ¿Quién? Ahí se me olvidó, el del accidente, mi vida. Black Jonas Point. Black Jonas Point. Viene Piquete. ¡Hello, buenas! ¡Buenas! Y los nominados son. Eh, Lápiz Conciente. Uno. Rosa Lapa. Dos. Eh, Lalfa. Tres. Eh, Black Jonas Point. Cuatro. Y... El Chuape. Viene Piquete. ¡Hello, buenas! Buenas. Y los nominados son. Lápiz Conciente. Uno. Black Jonas Point. Dos. El Chuape. Tres. El Alfa. Cuatro. Los Tequeteques. Cinco. Tiene Piquete. ¡Hello, buenas! Hello. Y los nominados son. El Alfa. Uno. Tiene Piquete. Dos. Lápiz Conciente. Tres. Morsal La Para. Cuatro. El Poeta Callejero. ¿Quién? El Poeta Callejero. Puta en la vaina. Eso tiene su piquete. ¡Hello, buenas! ¡Hello, buenas! ¡Hello! ¿Y los nominados son? El Negro. Black Point. ¡Exacto! ¡Sigue! El Poeta Que Peca. ¡Dos! El Poeta Que Mi Género. Tres. Mil, que la más de ahora. Cuatro. Y como el locutor del año, El Empresador. ¡Hello, buenas! Ocho, cero, nueve, dos, veintiuno, veintiuno, dieciséis. Tomando un poquito la delantera y ya seleccionando el grupo, esos cinco artistas que a tu entender deben ser los nominados en la categoría urbana de los próximos premios El Soberano. ¡Hello, buenas! ¡Hola! Y los nominados son. Vozal La Para. Uno. Oita Callejero. Dos. El Alfa. ¿Quién? El Alfa. Tres. El Poeta Que Mi Género. Cuatro. ¿Quién? Lápiz Que Mi Género. Viene Piquete. ¡Hello, buenas! Pero todo el mundo está mencionando al lápiz. ¿Tú crees que lo vayan a perdonar? ¿Tú crees que el lápiz de aquí al mes de abril, creo que es el mes en el que se van a entregar los premios, esté frío ya con Acroarte? Ahora con Piquete. ¡Hello, buenas! ¡Hello! Y los nominados son. Poeta Que Mi Género. Uno. El Alfa. Dos. El Tiro. Tres. Suape. Cuatro. Y Mérica. Cinco. Tiene Piquete. ¡Hello, buenas! ¡Hello! El Vuelta Callejero. Uno. Black Point. Dos. El Lápiz. Tres. Morsa. Cuatro. El Pequeñito. ¿Quién? Chimbala. ¿Quién va a estar lo que? Eso tiene Piquete. Légale. ¡Hello, buenas! ¡Oyelo ahí, lo verdadero! ¡Suelta! Ahora se le cayó la llamada al tipo, lo verdadero. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora con Piquete. Ocho, cero, nueve, dos, veintiuno, veintiuno, dieciséis. Vamos a ver qué dice la gente, ¿eh? ¿Qué siguen diciendo ustedes? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué problema, eh! ¿Qué es lo que pasa con la gente del Poeta Callejero que no lo están mencionando? Casi todo el mundo mencionando a Lápiz Consciente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ahora con Piquete. ¡Hello, buenas! ¡Hello! Los nominados son... El Poeta. Uno. Black Jonah Point. Dos. Mostra la Parra. Tres. El Alfa. Cuatro. Chimbala. Cinco. ¡Y en Piquete! ¡Hello, buenas! ¡Hello! Los nominados son... Black Boy. Uno. El Alfa. Dos. Guido. Tres. El Chuafe. Cuatro. Y Chimbala. Todo Dembow. Sí. Todo Dembow. ¡Y en Piquete! Sonate, Chimbala, dos veces. ¡Hello, buenas! Oye, mi papi, la huevita sin sal. ¡Dime, mi amor! ¡Suelta! Mozart la Parra. Sí. Black Boy. Sí. El Chuafe. Sí. La Material. Sí. El Poeta Callejero. ¡Y en Piquete! ¡Hello, buenas! El Lápiz. Sí. El Poeta Callejero. Sí. El Fóter. Sí. Monty Black. Ajá. Los llamaritos son la gente que están en la vagina. ¡Y en Piquete! ¡Hello, buenas! Sí. ¡Y en Calo Cambrador! Y los nominados son... Black Boy. Sí. El Poeta. Sí. El Alfa. Ajá. El Chimbala. Ajá. Monkey Black. ¿Quién? Monkey Black. Es el papá. ¡Qué es lo que te digo! ¡Ve! ¡Eso sí tiene, Piquete! Dios mío, ¿dónde está metido este mono? ¿Dónde está, Monkey Black? Ya, 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 ya. Eso es para que... Es una especie de calentamiento ya. Para... Tomar en cuenta lo que la gente entiende con relación a los artistas que deben ser nominados en la categoría urbana para la próxima entrega del premio... de los premios El Soberano 2013. Ya, ya, ya. Déjalo ahí. Déjalo ahí, emperador. Una hora con piquete.